Bueno, Mister, contento por la imagen del equipo, por hacer historia, supongo que contento por las cosas. Sí, sí, contento, claro. El marco era inigualable, las chicas yo creo que se han graciado, es algo histórico para el fútbol de aquí en la provincia y bueno, sabíamos que teníamos un rival difícil, pero se ha visto que las chicas lo han dejado todo y hemos inventado nuestras opciones. Sabíamos que teníamos delante, que era un equipo que es muy difícil, muy, muy difícil que hacerle goles, muy compacto, pero contento porque un punto junto a un equipo que está metido en la lucha por el ascenso, para pronto es el bueno. Igual ahí cabía un poco de temor porque viendo el partido de la primera vuelta, yo me gusta aguantar bien la primera parte, pero en la segunda igual, como que bajo los brazos. Y hoy ha sido todo lo contrario. Ya sea por el escenario o porque veían cerca la victoria, quizá quien más ha propuesto en la segunda parte, sobre todo al final, ha sido Don Lletut. Sí, no, allí lo que nos faltó creo que fue más físico. Cuando llegamos al equipo ese partido nos vino muy pronto. Entonces, hasta que aguantamos, es cierto que luego cuando una vez te quita el balón es vida real, es muy complicado. Porque poco a poco te metes detrás, te metes detrás, hace sus fútbol. Y aquí, pues sí que es cierto que llevábamos una semana cuando nos enteramos de que jugábamos en Castalia. Pues eso te da un plus. Jugar en un escenario como este, pues te da un poquito de esa fuerza que no puedes sacar de otro sitio y miras dónde estás y te da un poquito de... Sabíamos que iba a ser difícil, pero en la media parte lo hemos dicho, que era todo o nada. Había que dar la cara hasta el final y hemos tenido nuestras opciones igual que ellas. Lo hemos intentado. Y ahora para acabar, ¿qué te ha parecido la respuesta de la gente? No, no, para la ganar la pena. Que ya sobra que se le dé su lugar y estamos súper agradecidos a la gente de Castellón, al Club Deportivo Castellón, por supuesto. A su presidente, a toda la gente, esas peñas que han venido aquí, la gente que ha pagado ese donativo por ver a la chica y empujarla. De verdad, en nombre de todo el cuerpo técnico nuestro, del club, de Magdalena, de Víctor... Estamos muy agradecidos, muy contentos por la respuesta de la gente. Tú has comentado, sobre todo, que han luchado y han dejado todo, pero la personalidad, yo creo que también las chicas, pese a ser intervía y inferiores a la vida real. Sí, claro, nosotros sabíamos que teníamos delante un equipo potente. No podemos comparar, pero sabíamos que nosotros teníamos unas opciones y ellas han intentado explotarlo. Nunca se han venido abajo, se ha visto, sabiendo, nos han metido atrás, el equipo ha sufrido, pero ellas tienen muchísima personalidad. Hemos llegado en un buen momento a este partido, estamos en un buen momento, llevamos toda la segunda vuelta, hemos sacado muchísimos puntos y el equipo tiene una personalidad, tiene un carácter. Hay jugadoras con muchísima casta y eso se ha demostrado ahí fuera, siendo superior al Víctor Real. Y lo han celebrado como un triunfo. Claro, para los doctores, imagínate, en Castalia viene el Víctor Real, cuarto clasificado, que está en zona de ascenso. Nosotros hemos pasado una trayectoria durante todo el año, muchas jugadoras, cambios, etc. Entonces, empatando al Víctor Real, viniendo de ganar en Murcia, has ganado al Levante. O sea, es una segunda vuelta casi inmaculada. Y vienes aquí a Castalia y ves esto ahí fuera, un empate es algo que no se puede describir con palabras. Es una victoria para todos, claro. ¿Y por último qué decían las chicas, o que te han dicho la final, o que te han dicho la final en Vestuario? Nada, nada. Están súper contentas. Realmente no te dicen nada, porque te dejan un poco al margen. Ellas se lo cederan porque ha sido una semana muy dura. Cuando te enteras de Juan en Castalia, te da ese puntito de temor, porque hay mucha responsabilidad chafar este escenario. Las cosas como son. Para ellas, pues imagínate, gente muy joven, 19, 16 años. Bueno, para ellas es muy eso. Están muy contentas, pues te abrazan, sienten que has estado ahí con ellas, que has preparado bien la semana. Pero al decirte no te dicen nada, porque no puedo ni hablar. Están súper contentas, están por ahí en la bañera, están muy, muy contentas. Y estamos muy orgullosos de ellas. Enhorabuena. Muy ganado a vosotros. Bueno, Inés, enhorabuena. Gracias. Y sobre todo, háblanos de las dos facetas de hoy, lo deportivo y lo emocional. ¿Qué ha sido más importante de las dos cosas hoy? Para mí las dos cosas, de verdad, lo emocional. Es claro que soy de Castellón y es muy sentido, pero en lo deportivo haber sacado un punto contra un gran rival que está allá arriba, para mí también ha sido muy importante. Lo comentábamos antes con el míster y yo creo que más que el punto, el míster le hablaba de que le habíais echado garra, le habíais echado fuerza, pero yo le comentaba también que yo creo que habíais tenido mucha personalidad. O sea, yo no me quedo con el punto, sino yo creo que más que nada tu impresión de lo que es el juego del equipo. Sí, la actitud de todas, muy comprometidas. Sí que al final está la hora que nos pesaban las piernas, ya se ha notado mucho en los diez últimos minutos. Pero, aun así, hemos seguido luchando, hemos sabido sufrir, que ha sido muy importante, tanto en la primera, pero sobre todo en la segunda parte hemos sufrido mucho. Pero hemos sabido sufrir, portería cero, y eso es lo importante, al fin y al cabo, que el equipo ha competido contra un gran rival. De hecho, los diez últimos minutos decías que estabas ya un poco cansadas, pero aun así ha habido opciones incluso de llegar a la portería. Sí, hemos estado un poquito más encerradas y buscábamos más una en contra, porque tenemos velocidad arriba y lo queremos aprovechar. Y lo que tú dices, ha habido una que ha pitado falta, se hubiera dejado seguir, hubiera sido un gol. Ellas han rechuchado mucho porque ellas sí que necesitaban más los tres puntos para asegurarse estar más ahí arriba. Y nosotros hemos competido, pues, con lo que tenemos, garra, hemos defendido este escudo en Castalia, y lo que no queríamos por nada del mundo es que Villarreal se llevase a los tres puntos a bien. ¿Cómo habéis afrontado la semana? Porque supongo que desde que os dijeron que ibas a jugar en Castalia, supongo que la semana se ha hecho, no sé si más dura, diferente, nervios... Muy diferente, yo el miércoles ya no pude, ya empecé a no poder dormir, el jueves a las 7 de la mañana, que yo estoy en palo, a las 7 de la mañana, ya estaba con los ojos despiertas, no acabo así, a ver qué hago. O sea, ha sido esa manera para mí especialmente muy diferente, muy diferente. Pero he estado más tranquila hoy durante todo el día que el resto de la semana, hoy sí que estaba tranquila. No se ha pesado jugar en Castalia, ¿no? Parecía que igual a lo mejor esos mineros podían pasar factura, pero hemos visto que todo lo contrario, la gente se ha alentado, vosotros prácticamente en volando, ¿sabes? Sí, me he dado cuenta sobre todo en el calentamiento, que estábamos muy enchufadas, que estábamos jugando bien. Ya en el calentamiento ya veía que no nos iba a pesar tanto, sobre todo al principio, que nos lo había dicho el entrenador, que es normal que nos tiembren un poquito las piernas, pero que a los 5 minutos fuera nerviosos, fuera todo y a darlo todo. Y en el calentamiento ya me he dado cuenta de que era algo diferente, que no estábamos tan nerviosas como la gente se cree. Muy bien, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.